Breck te sorprende con sus coberturas. En este primer bloque te llevamos hacia el Hotel Hilton donde se realizó la gran exposición 2015 de Novia Slam. A continuación vamos a compartir la nota junto a Roberto Pérez Nazar encargado de absolutamente todos los detalles y también compartimos la nota junto a las modelos invitadas. ¡Vamos a verlo! Y en este Novia Slam 2015 no podíamos no tener una entrevista con él, el organizador de todo este evento increíble. ¿Cuáles han sido las perspectivas y si se han cumplido esas perspectivas? Bueno, el primer paso como organizador ha sido la logística y la planificación del evento y lo bueno es que una vez que le hemos dado forma, la convocatoria con las diferentes empresas de productos y servicios para fiestas y para bodas en particular ha sido magnífica, estamos muy contentos. Y esta noche cerrando junto a prestigiosas colecciones de Tucumán, junto a Eclen, junto a Ayucana, junto a la diseñadora Eugenia Flores, junto a Daniela Guayer y nada menos que desde Buenos Aires es el maestro de la moda Claudio Cozano presentando su colección de alta costura en el desfile que hemos denominado Abasto Moda. Un desfile que en esta oportunidad está en el marco de Novia Slam, pero que a futuro se va a realizar durante todas las temporadas. Y bueno, acompañándonos el Ente Tucumán Turismo, que apuesta siempre a esta provincia, como apuestamos nosotros desde el ámbito privado, y con muy buenos diseños de fiestas. Así que contentos. Y en este Bodas Glam, ellas son las que le ponen el glam, las que le ponen toda la belleza. Taína y Soledad, ¿cómo están chicas? Bien, contentas de estar acá, disfrutando un evento espectacular realmente acá en el Hilton, Novia Glam, y se viene el desfile con todo. Con muchas energías, ya estuvimos pudiendo espiar un poquito la colección de Claudio Cozano, y vamos a ver qué tal las nuevas colecciones de acá también esta temporada. Muy bien. Y hemos hecho un recorrido por todo el Novia Slam, y hemos hablado con todos los sponsors. ¿Qué consejitos le podrían dar a las novias o a las quinceañeras, por qué no, o a aquellas que quieren hacer un evento como modelos, o como podríamos decirlo, como referentes de las tendencias? El consejo, en realidad, es uno de los momentos más importantes de la vida. Cuando te vas a casar, querés estar linda, divina, espléndida. Bueno, empezar unos meses antes, esta previa de cuidado de la piel y todo, tiene que ver, porque para un buen maquillaje está bueno tener ya una buena base, ¿no? El buena piel. Suave, porque generalmente a veces el día de la novia, me imagino, ¿no? Como que sea más suave, más natural, un pelo natural también, porque bueno, es la belleza, el momento del casamiento, ¿no? Que uno lo va a recordar siempre, toda la vida. ¿Y en cuanto a vestuario? Bueno, el vestido que en realidad tiene que ver con tu personalidad, lo bueno es que no quieran usar algo que vieron en otra persona, sino que también respeten un poco cómo son ellas, ¿entendés? Si sos más tranquila y querés de repente un casamiento romántico o campestre, hay tantos estilos de vestidos que creo que tenés que respetar tu personalidad y tu esencia y ese día sentirte cómoda, auténtica y ser vos. Por eso lo que decía Teina, el maquillaje natural para ser vos. No sos otra persona con otra cara como no te maquillas habitualmente. Maquillada de una manera divina para estar espléndida, ¿no? Y con el vestido que te siente bien a vos y que te sientas cómoda. Y disfrutar de esa gran noche con todo. Chicas, muchísimas gracias por la buena onda con la que nos reciben y por esos detallecitos que quizás a las chicas les está sirviendo del otro lado. Sí, bueno, por favor. Y bueno, acá van a tener de todo para elegir, desde estilo de vestido, maquillaje, peinado, centro de mesa, de todo. Así que se van a poder orientar muy bien para su boda. Y bueno, y si se van a casar, ya saben, los especialistas hacen todo por ustedes y a disfrutar de ese gran día. Gracias. Bueno, Break se caracteriza siempre por mostrar excelentes eventos y fundamentalmente plasmar lo que son los eventos sociales de Tucumán y todo lo nuevo. Así que qué mejor audiencia que la de Break, a quienes agradezco infinitamente porque nos acompañan siempre en cada uno de nuestros eventos a disfrutar de Novia Glam y a disfrutar de la gente de Break, las imágenes del Abasto Moda Show, del desfile. ¡Aplausos!